A solo dos semanas de comenzar con todas las actividades de diciembre en Pérez Celedón, las instituciones están listas en cuanto a seguridad. Este jueves se reunieron para terminar de definir aspectos importantes para garantizar la integridad de los participantes y los miles de espectadores que disfrutan durante diciembre. Esta reunión era para finiquitar los últimos detalles para las actividades navideñas en el cantón. Fue una reunión interinstitucional, estuvo presente bomberos, tránsito, salud, la gente de la municipalidad y nosotros, con el fin de garantizarnos que la actividad se haga de la mejor manera, que sea todo un éxito, que los ciudadanos puedan venir a disfrutarla de manera adecuada. Revisamos los planes de seguridad, revisamos condiciones para que se den las actividades cada una de ellas y yo creo que de verdad va a ser un éxito y las personas van a venir a poder disfrutar de un espectáculo con seguridad. En la Fuerza Pública esperaría que la próxima semana esté todo listo en cuanto al plan de seguridad de todos los espectáculos. No, todavía no, porque faltan algunos detallitos, pero yo creo que ya la próxima semana ya van a estar todos listos. Entre los participantes en esta reunión estuvo la Policía de Tránsito, una unidad importante dentro de la organización de los espectáculos, pues se deben hacer variantes en varias calles en el centro de San Isidro del General. Ya la organización, aparte de lo que es la municipalidad, que es la que está a cargo de la organización de este evento, ellos ya tienen planificado totalmente cuáles operativos de seguridad, cuáles operativos de limpieza y todo lo que conlleva esta actividad. Para ese día se realizarán variantes en paradas de autobús y de taxis. Ya el Consejo de Transporte Público local, acá en la zona, ya definió, junto con la municipalidad, los lugares donde va a estar establecido lo que es paradas de buses en todo lo que es las rutas que son afectadas al ingreso al centro de San Isidro y lo que es las paradas de taxis. Es muy similar, muy similar, más que todo es la parte allá del antiguo bar La Cascada hacia el complejo cultural. Ahí van a estar principalmente las paradas de Palmares, lo que es la parte sur del distrito de San Isidro. Dentro de los elementos que se tocaron estuvo el de los juegos pirotécnicos. Vimos lo del tope, la participación de todas las fuerzas de policía, vimos también el evento del juego de pólvora, todos los permisos que deben de tener los organizadores. Y en general pues hablamos de todas las actividades, ya como para finiquitar, esta prácticamente es nuestra ya última reunión para estar preparados ya para el inicio de las actividades. La primera actividad está programada para el 30 de noviembre.